Hola, 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 hola gente, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento del día verán este vídeo, pero bueno, vamos a comenzar con el tutorial, con el vídeo número 1 de Chimuel. Bueno, ustedes van a tener que sacar todos los moldes en las piezas, en este caso yo utilicé tela polar. Ustedes pueden utilizar alguna tela alternativa, ¿sí? Vamos a coser en tela doble y vamos a hacer un pequeño agujerito para poder dar vuelta nuestro pies y de esa manera poderlo rellenar. Es muy, pero muy importante que rellenemos bien los piecitos porque ellos nos van a servir para que el muñeco se pueda sostener sentadito. Entonces, estamos utilizando vellón, en este caso, relleno siliconado, napa, plumón, como ustedes lo conocen en sus países. Así que es muy, pero muy importante la distribución del mismo y que esté, como le digo, bien, pero bien relleno. Una vez que terminamos de rellenar, vamos a cerrar ese hueco con hilo y aguja. Bueno, espero que se prendan, se enchufen en este tutorial de Chimuelo. Nosotros queremos emprender con este muñeco para que de esa manera ustedes puedan venderlo. ¿Sí? Bueno, ya tenemos los dos piecitos listos. Es muy, pero muy importante tenerlos presentes. Lo mismo vamos a hacer con las patitas, ¿sí? O los bracitos, en este caso. Vamos a abrir, vamos a girar y vamos a rellenar tal como hicimos el piecito. Es importante poderlo dar vuelta y utilizar, como les digo, el relleno siliconado. ¿Ok? Así que bueno, ahí tenemos y nos disponemos a rellenar nuestros bracitos. Una vez que terminamos de rellenar esos bracitos, lo vamos a cerrar de la misma forma que hemos cerrado las patitas. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta que te vaya surgiendo, la vas a dejar en los comentarios. Nosotros te la vamos a responder a medida que vamos leyendo. Así que bueno, tenés esa oportunidad de poder preguntar y consultar. Bien, una vez que hemos rellenado, nos cercioramos, acomodamos el relleno, procedemos, procedemos a cerrar. Recuerden que los moldes se van a ir, los moldes y los videos se van a ir, este, publicando a medida que ustedes vayan cumpliendo los objetivos. ¿Sí? Bueno, ya tenemos entonces los bracitos, ya tenemos las patitas. Vamos a pasar con el cuerpo, ¿sí? Medimos, ahí tenemos el molde, siempre en tela doble. Yo utilicé polar, pero ustedes pueden utilizar alguna tela alternativa que tengan en casa o que de repente puedan conseguir. Siempre es importante rellenar bien la parte del cuello, porque sobre el cuello va a reposar después la cabeza. Y si nosotros no la rellenamos desde un principio, cuando empecemos a rellenar el resto del cuerpo, se nos va a dificultar muchísimo. Bueno, espero que te esté gustando, ya sabes, no olvides hechizar, no olvides compartir este video para que podamos llegar a más personas. Y que de esta forma podamos llenar de chimuelos las redes sociales. Acomodamos por todas partes y vamos a proceder también a cerrar la costura de abajo, por donde nosotros estamos rellenando. Nos cercioramos de que esté bien relleno y no nos falte, porque tiene que estar compacto. Recuerden, el cuerpo tiene que estar bien, pero bien compacto. Tomamos hilo y aguja y nos disponemos a cerrar. Bueno, no olviden seguirme en redes sociales. Mi nombre es José Quiroga. La página principal es Duendelandia Argentina. Pero bueno, en esta oportunidad estamos saliendo desde la página Profe José Quiroga. Así que si todavía no te anotaste, déjame tu like, empezamos a seguir. Y bueno, este video va a continuar muy, pero muy prontito. Solamente espero que te haya gustado. Y bueno, a cumplir los objetivos para el siguiente video. Que tengan todos ustedes una feliz tarde, una feliz noche, un muy, pero muy buen día. ¡Suscríbete al canal!